Gracias. ¿Cuál es la imagen de la Virgen María cuando aparecía en Garabandal? Más o menos se parece, la forma de bestia, pero la cara no se parece en nada. ¿Y cuando la Virgen venía a verlas a ustedes, ella estaba así siempre, quieta, o se movía, o se le movía el pelo, o movía las manos? Sí que movía las manos y el pelo alguna vez se le movía, ella no se movía, se estaba siempre parada. ¿O sea, actuaba como una persona normal? Sí, igual como una persona normal. O sea, no es como una fotografía que esté ahí parada, ¿sí? Los labios los movía también. Sí, y la voz se le oía por los oídos, igual que otra persona. ¿Y el pelo, cuando había aire, se movía el pelo allí? Sí que se le movía. ¿Cuando había aire en Garabandal, el pelo de la Virgen se movía? Sí, ella se le movía, es como si estuviera en la tierra, como a nosotros nos parecía que estaba con nosotros abajo, como estábamos. Como otra persona normal, corriente. Y cuando venía la Virgen, ¿ustedes qué sensación tenían con ella? ¿Era como una amiga o le tenían miedo, se sentían con miedo? Sí, cuando llegaba nos llevábamos una gran alegría, nos daba la impresión que se había ido de viaje y había vuelto. O sea, ¿cómo la querían? ¿Como una amiga o...? Yo sentía por ella como si fuera mi amiga o una madre. Sí. ¿Y se apareció siempre así, en esta forma, o se apareció algunas veces vestida de otra forma? Todas las veces venía con el vestido blanco y el manto azul, pero una vez, yo me acuerdo que le dijimos, ¿cómo vienes así, no? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver la estatua con la Virgen del Carmen, con un vestido de marrón. Sí. Y entonces ella, al otro día, o no me acuerdo si fue el otro día o más días después, no vestía de marrón, pero siempre venía con el vestido blanco y el manto azul. Y el manto azul. Y creo que venía a veces con un niño también. Sí, ella traía un niño pequeño. ¿Y quién era ese niño? ¿Era el niño Dios? Nosotros le llamábamos al niño Jesús, pero ella nunca nos dijo cómo se llamaba. Muy bien. Y noto en la imagen de la Virgen que tiene ahí un escapulario, en el lado derecho. Sí, ella llevaba un escapulario marrón. ¿Venía siempre con el escapulario, o a veces con él, o a veces sin él? No, siempre traía el escapulario. Sí, ella fue al pueblo, era una chica joven, como usted ve. Sí. Fue allí porque la llevó una amiga, fue por pura curiosidad, nada más. Entonces un día estaba Jacinta en éxtasis, y un sacerdote le había dicho, cuando tú veas a la Virgen le tiras agua bendita, porque si es el diablo se va. Pero Jacinta ya sabía que no era el diablo, pero para ser lo que hacía el sacerdote, le tiró un vaso de agua a la Virgen y todo le caía encima de ella. ¿Encima de esta señora? Sí. Entonces en ese momento ella quiso convertirse a catolicismo. Y os habló también de penitencia, del sacrificio, y de que tenemos que ser buenos. Ante todo tenemos que ser buenos. ¿Qué es lo que quería la Virgen decir con eso? Ante todo es ser buenos. Yo no sé qué era lo que quería decir la Virgen. Yo lo que entiendo es que vivir la vida, momento a momento, ofreciéndoselo a Dios, viviendo cristianamente como nuestra conciencia nos pide, eso es lo que yo pienso que es ser buenos. ¿Toda persona puede ser buena? Seguro. Cada uno en su religión, en su ambiente. Desde que empezaron las apariciones, nosotros no perdimos ni un día de comulgar. Entonces el día que había un sacerdote en el pueblo, él no nos daba la comunión. Pero el día que el sacerdote no estaba en el pueblo, yo no sé cómo él lo sabía, bueno, lo sabía. ¿Quién era el ángel? El ángel, que él bajaba. Y entonces venía a darnos la comunión. Y las comuniones, ¿sólo los sacerdotes pueden consagrar? ¿Le preguntasteis alguna vez de dónde cogían las sagradas hostias? Nosotros le preguntábamos, porque nos lo mandó el sacerdote preguntar esto. Y entonces la Virgen nos dijo que el ángel bajaba a la tierra y que cogía una sagrada forma. No nos dijo de dónde, de un sagrario, ya consagrada. Sí. En cuanto a esto de la comunión, fueron cientos de veces las veces que bajó el ángel, ¿no? No, no fueron muchas. Porque generalmente siempre había sacerdote en el pueblo. Solamente no daba la comunión cuando no había un sacerdote en el pueblo. O sea, ¿cómo cuántas veces, más o menos? Quizás 40 veces, no puedo decir eso. Y creo que hay una de estas veces, como vemos ahí en la pantalla, se realizó el milagruco. Que tú le decías cuando eras pequeña, de aparecer la sagrada hostia en la lengua. ¿Tú te recuerdas algo del día del milagruco? Sí. ¿Usted sabe por qué yo le llamaba milagruco? ¿Por qué? Porque cuando la Virgen me dijo, voy a hacer un milagro, que se te va a ver la sagrada forma en la lengua. Yo pensaba, yo creía que toda la gente me lo veía cada vez que como el gabio, pero eso no es milagro. Y me dijo, no, si otras personas no te lo ven cuando amuelgas. Solamente este día. Entonces yo le llamaba milagruco, ¿no? Entonces el ángel ese día bajó. Y vino y me trajo la forma exactamente igual que otros días, solamente que la gente lo vio. No tiene otra historia. Bueno, sí, también que cuando sacaron fotografías, como usted ve, y películas, entonces había un doctor que era católico. Y un señor, no, un doctor que no era católico, que llevaba mala vida. Y un señor que era muy bueno. Entonces, este que no era bueno, quise sacar con una cámara muy buena, con focos y todo, pero en ese momento se le rompieron los focos. La cámara no sirvió y no pudo sacar nada. Entonces el otro señor, sin focos, con una cámara corriente, pudo sacar la película. Entonces este doctor se convirtió. Y el otro, pues, se llevó una gran alegría. En cuanto a esto de los enfermos, que eso es lo que más me intriga a mí el día del milagro, yo creo que la Virgen nombró a algún enfermo por nombre. Estoy seguro un ciego que se llama Joel o Mangino. Sí, doctor. ¿Qué te dijo de él? Él me dijo que el día del milagro recobraría la vista, aunque él podré ver. Y también de un niño paralítico, que sus padres son de mi pueblo, dijo que el día del milagro se iba a curar. Son los dos que ha dicho. Los dos que han mencionado. Yo conozco al señor Joel o Mangino. Y le tengo mucho cariño, porque yo entré en esto de Garabandal precisamente porque voy a hablar de él. Yo vivo aquí en Long Island, en Lindenhurst. Entonces, cuando leí el libro y oí hablar de él, no sé por qué soy médico, me dice, si esto va a ocurrir mientras yo viva, yo lo quiero presenciar. Y esto también, el tiempo será antes del milagro. Antes del milagro, sí. O sea que esto ocurrirá cualquier día de este. Sí, yo no sé la fecha de esto. Pero antes del milagro. ¿Y en todo este tiempo, durante o después de las apariciones, tuviste alguna vez dudas sobre las apariciones? Sí, en el año 67, cuando ya terminó todo. ¿Qué pasó en todo eso? De repente, el día 15 de agosto, jamás lo olvidaré. De repente yo pensé, había mucha gente. Todo es mentira. Yo no he visto a la Virgen. Yo estoy engañando a toda esta gente. Yo necesito decirlo. Entonces yo fui donde el sacerdote y le dije, yo no he visto a la Virgen. Yo quiero decírselo al obispo, quiero decírselo a toda la gente. Sí. Pero era una cosa tan horrible. Yo me sentía como que estaba engañando a todos. Como si estaba viviendo de una ilusión, un sueño. Y entonces yo se lo dije al sacerdote. Y al otro día yo me fui a Pamplona, porque yo estaba estudiando en Pamplona. Y vino el obispo allí. Entonces él me dijo que le contara todo. Yo le dije al obispo, yo nunca he visto a la Virgen. Yo he estado engañando todo este tiempo. Quiero confesarme con usted y decirle todo, ¿no? Y para que usted se lo diga a toda la gente. Pero esto, esto así de negar, de pensar que yo no había visto a la Virgen nunca, me duró como unos cinco o seis días. Pero después, hasta ahora, me quedo como una confusión, como una duda, esperando el milagro para saber si es verdad o no es verdad. Es impresionante todo eso, ¿eh? Y entonces tú ahora estás esperando el milagro. Sí, para saber si he visto a la Virgen o no. Pero yo me siento segura de que ella me dijo la fecha del milagro y el milagro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!